¿Usted me estaba espiando? No, para nada. Me bañé a la recámara de Aldo para dejarte el baño a ti. Solo vine a mi recámara a buscar un poco de ropa, nada más. Sí, muchas gracias. Amo. De nada. Bueno, ¿qué? ¿Ya me puedo cambiar? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, pues, váyase. Perdón, ¿me estás corriendo de mi recámara? ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Cambiarme delante de usted? A ver si entiendo bien. O me cambio delante de usted o renuncio. Es ese jueguito que me propone. ¿Y cuál es el jueguito que propones tú? ¿Hacer lo que se te dé la gana hasta que yo me canse y te corra? ¿No le parece que estamos un poco grandes para jugar? No sé. Nosotros sabemos perfectamente qué es lo que usted quiere. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que yo quiero? Usted se muere por besarme. ¿Qué? ¿Que yo no me doy cuenta de la forma en que me mira? Es tú la que se muere por besarme. Ah, ni que estuviera tan bueno. Tus palabras mienten. Veamos qué dice tu boca. Mauricio, Mauricio. Ay, lo siento.